El salario mínimo a 9.649 bolívares, lo cual equivale a un 97% de aumento solo en 2015. Le tengo dos preguntas. La primera, ¿cómo se van a ajustar las empresas con este aumento, tomando en cuenta que no tienen producción y quizás algunos están un poco más recortados? Y si usted considera que se trata de la cuestión de que no alcance el dinero, ¿es una cuestión de aumento de salario o de inflación? Fíjate, Stephanie, el que hayamos tenido tantos aumentos de salario mínimo a lo largo del año, lo que es un reflejo de la pérdida del poder adquisitivo del bolívar. Entonces, el aumentar el sueldo, por supuesto que es deseable. Los venezolanos quisiéramos tener mejor nivel adquisitivo. Estos aumentos de sueldo nos suben la cantidad de bolívares que estamos teniendo, pero la economía nos baja nuestro poder adquisitivo. Entonces, lo que hay que hacer es tener un plan con el cual podamos tener una economía mucho más estable. Y te decía al principio que en la medida que tengamos una emisión de dinero que no tiene respaldo en producción, que no tiene respaldo en bienes y servicios, en esa misma medida, pues cada uno de esos bienes y servicios va a costar más. Entonces, esta medida, yo tengo un amigo del sector sindical, muy amigo del sector sindical, que en estos días decía, los aumentos de sueldo de salario mínimo, lo que es el perro persiguiéndose la cola. Porque tú aumentas el salario mínimo, no tienes producción, se transforma en aumento de costos de productos, se transforma en aumento de precios, me hace falta que me subas el salario mínimo otra vez. Me lo vuelves a subir y así tienes un círculo que está permanentemente dando vueltas. Así que eso no es lo que corrige. Lo que corrige es tener planificación hacia futuro, planificación para que haya más producción. Y te decía que Venezuela, con la industria, ha pasado cinco propuestas como para que podamos tener un arranque inmediato de la capacidad de producción con las pocas empresas que van quedando. Porque en Venezuela hemos tenido un proceso de desaparición de empresas desde hace muchos años. Lo que requerimos es, en vista de que la huella del petróleo hacia futuro, cada vez va a ser más débil, tenemos que desarrollar el sector industrial de una manera mucho más fuerte. Ahora, para desarrollar el sector industrial, ahí tenemos que pasearnos por muchas cosas. La primera es lo que se llama el Estado de Derecho, que es la ley común, un sistema a través del cual las empresas se sientan protegidas y se sientan protegidas principalmente en lo que son los derechos de propiedad. Esto de que empresa parada, empresa tomada, lo que le va diciendo al inversionista es, vete a invertir en otro país. Porque aquí tu capital está en riesgo. Entonces, ¿qué empresa nueva se va a montar para que podamos tener más volumen de producción de productos en cualquiera que sea el producto? Y al final, en la medida que tú tengas un Bolívar controlado, es decir, no emitas más masa monetaria de lo que requieras, ahí te hace falta producción como para que tengas volumen suficiente y que esa producción de una empresa y de otra empresa empiecen a competir para que los precios empiecen a bajar y los productos empiecen a tener diversificación. Eso es lo que nos hace falta. Y eso es lo que el presidente de la República debería estar haciendo, debería estar planificando para que de aquí a unos años tengamos una economía estable con muchos bienes y muchas empresas. Señor Olalquiaga, el tema económico siempre genera muchísimas opiniones, sobre todo a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba primera página. Pero es mi compañero Gabriel López quien ya volvió, quien lo va a compartir con usted. Efectivamente, este señor Olalquiaga, un gusto que esté con nosotros la mañana de hoy en primera página. Iniciamos el recorrido por la opinión de la audiencia. El señor Julio Quijada dice al invitado, ¿quién importará dólar negro y venderá a dólar Simadi? No producimos y ahora tendremos casi nada importado. ¿Qué le responde? Bueno, esa pregunta tiene todo el sentido. Pues en la medida en que tú no puedas trasladar tus costos, en esa misma medida no produces los bienes que tienes, digamos, experticia en producir. Así que lo que tenemos que tener es una liberalización de todos los controles. Y este control de, primero, de precios que te va estableciendo, qué es lo que tú puedes poner como costo y qué es lo que no puedes poner, no tiene sentido. Porque cualquier fabricante de cualquier producto tiene que meter dentro del, para ser rentable, tiene que meter dentro del costo todas aquellas cosas que van influyendo en la manufactura de ese bien, a las tasas de cambio a las cuales realmente las va consiguiendo. Y después tiene que tener rentabilidad. En la medida que no tenga rentabilidad, pues no va fabricando ese bien. Entonces, al final, los consumidores son los perjudicados porque no van teniendo el bien. También los consumidores y los trabajadores porque se les va disminuyendo la cantidad de puestos de trabajo y se van, a su vez, empobreciendo más aún. Entonces, hay que tener una liberalización de los controles como único mecanismo para que haya bienes en la economía. Hablando precisamente de esos costos, señor Olalquiaga, el señor Silverio Maestre dice, o le dice a usted, explíquele al presidente y al oficialismo que para los empresarios los sueldos son gastos y deben reflejarse en los precios. ¿Qué le responde? Bueno, no solamente son gastos, que por supuesto que son gastos, son parte de los costos fijos que van teniendo las empresas en la manufactura de sus productos. Los trabajadores son inversiones en las cuales hay que estar trabajando permanentemente como para poderle dar mayor nivel de experticia y ir mejorando su capacidad técnica y tecnológica como para continuar desarrollando las empresas. En Venezuela hemos tenido ya muchos años en los cuales nos hemos ido quedando rezagados en fabricar cada vez cosas más básicas. Pero si te das cuenta, el mundo en que está en este momento, el mundo, por supuesto, que fabrica alimentos y por supuesto que fabrica materiales, pero las tecnologías del futuro son robóticas, son nanotecnologías, son inteligencia artificial, son biotecnología. Para poder tener una Venezuela que en el futuro pueda tener un espacio, espacio de productos de exportación, tenemos que ir mejorando la capacidad, la educación y la capacitación de los trabajadores. Y eso también forma parte de los costos de los productos, que si no se la atribuimos y el consumidor no va teniendo esa cuota aparte de contribución, pues cada vez vamos a tener un país con menos posibilidades de ir fabricando absolutamente nada. El señor Ángel David Meléndez también nos escribe a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba primera página, y le hace la siguiente inquietud. ¿Usted cree en la unificación cambiaria? ¿Cree en la unificación cambiaria, señor Olalquiaga? Absolutamente, pero con una tasa de cambio de mercado, porque la tasa de cambio de mercado lo que va reflejando es la posibilidad de que el fabricar localmente dentro del país sea más barato que fabricar afuera, y por ende entonces se estimula la fabricación local. Si tenemos una tasa de cambio sobrevaluada, como hemos tenido en Venezuela a lo largo de muchos años, este periodo, digamos, de la revolución no es el único periodo en el cual se ha sobrevaluado la tasa de cambio. Los venezolanos nos hemos acostumbrado a utilizar la tasa de cambio como anclaje de precios, y eso es equivocado. Lo que tenemos que utilizar es la tasa de cambio como elemento que privilegie la manufactura local, que abarate los costos como para que tengamos manufactura local. Eso es lo que hace Japón. Japón tenía un yen que estaba en 75 yenes por dólar y lo pasó a 120 yenes por dólar para que tengan su competitividad, para que las industrias no se vayan para Corea. En Venezuela tenemos que tener una tasa de cambio única, libre y de mercado. Por razones de tiempo, señor Olal, que haga un tuit más y lo escribe el señor Evian Medine, él dice, hay un problema que no es culpa del gobierno, que es menos dólares por la baja en el precio del petróleo. ¿Qué opina el invitado acerca de esto? Bueno, yo creo que sí es culpa del gobierno, porque en la medida en que no hubiésemos acabado con las industrias en Venezuela, en esa misma medida que hubiésemos tenido capacidad de exportar productos no tradicionales. Fíjate que Venezuela para el año 96 tenía 8 mil millones de dólares en exportaciones no tradicionales cuando consumía en importaciones totales, incluyendo el sector manufacturero, servicios, pago de deuda, viajeros, todo, por el orden de 19 mil millones de dólares. ¿Por qué consumía menos? Porque tenía muchas más industrias locales que iban fabricando para poder, digamos, abastecer a los consumidores, y el excedente exportable era de 8 mil millones de dólares. Entonces, tú acabas con las industrias, como has acabado durante estos últimos 15 años con las industrias, y por supuesto que requieres de más dólares. Lo pudiste suplir por la vía del petróleo por mientras el petróleo estuvo alto, pero ahora que baja y regresa a unos niveles más normales, te das cuenta que no tienes ni el precio ni las industrias. Así que sí es culpa de una mala planificación por parte del Estado. Señor Alquiaga, me quedan 30 segundos para despedir la entrevista. ¿Cómo lograr una alianza entre sector privado y sector público para lograr apalancar la economía? Conversando, conversando, y es lo que con industria está permanentemente haciendo propuestas como para poder conversar. Y teniendo la percepción de que la única forma de tener un país estable hacia el futuro es planificándolo, no tomando medidas improvisadas de día en día, sino viéndose adelante, de dónde queremos estar de aquí a 30 años, empezar a construir desde ahora el entorno en el cual ese país se puede ir consiguiendo. Muchísimas gracias al señor Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Conindustria, por habernos acompañado esta mañana acá en primera página. ponemos un... Gracias por ver el video.